No soy fan de las marionetas, pero cargo miedo por alguien que tira mis puertas Algo terrible pasa en la ciudad, causando lana al cuyo allí, un miedo sin parar Yo debo actuar y no me puedo controlar, maldigo el nombre, responsable de esto Discord, aullando a la luna, y duermo en medio de una tarde de verano Discord, no permitiremos que manejen cierto rumbo Discord, odiamos tus bromas, maliciosas infantiles y de mal gusto Discord, toma tu reinado ya, que pronto atajaremos Discord Discord Otro cambio de situación y no miré de aquí hasta poder restaurarlo Una catástrofe terrible de su sinfonía y un trabajo de arte horrible Yo debo actuar y no me puedo controlar, maldigo el nombre, responsable de esto Discord Discord, aullando a la luna, y duermo en medio de una tarde de verano Discord, no permitiremos que manejen cierto rumbo Discord, odiamos tus bromas, maliciosas infantiles y de mal gusto Discord, toma tu reinado ya, que pronto atajaremos Discord 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!